¿Quién es el avión cuya máscara tiene su propia máscara? Eres único. Mira, París. Aunque esas tenemos, ¿eh, abuelete? ¿Sin postre? Ah, claro, vamos a cenar cuando tú te cenes esto. ¿Amigo o enemigo? ¡Enemigo! ¡No! ¡Merluzos, es un palomo! ¿Amigo o enemigo? Creo que estamos a salvo. Por ahora. ¡Mola lo que hace el Beto! ¡Oh, no lo puedo soportar! Gira el disco. Pronto, deshace de él enseguida. Pero, ¿cómo pueden hacer esto, R2? Que ese hombre horrible ponga su nombre junto al nuestro. ¡Oh, McQueen! En serio, ha sido la mejor carrera que yo he visto nunca. ¡La mía! Bienvenido a la era, ching novato. La Copa Pistón tiene dueño. Es mía. Chicos, ¿qué tal me quedará el azul dinoco? ¡El color del campeón! Londres, ciudad de brillantes maravillas arquitectónicas. El Garkin, la raqueta de tenis. Y el castillo de naipes. Pero, ¿qué es ese familiar sonido? ¿Podría ser...? Espera, espera. Vamos a ver quién es. Nosotros también trabajamos este barrio. Sí. Supón que nos detienen y empiezan a interrogarnos sobre un asesinato en la zona. ¿No es mejor si podemos contestarles con una descripción? Esta zona. Estoy haciendo un trabajo por aquí. ¿De qué tipo? Una poda rutinaria de árboles de caramelo. Es mejor que te apartes. Es más, esta zona debería estar cerrada mientras podamos. ¿Tú y quién? El departamento de poda. ¡Eres un tonto descerebrado! ¿Es que no sabes reconocer un cuento chino? La industria de las cabezas de jabalí se forra a costa de catetos como tú. ¿Habéis venido al lugar indicado? ¡Wilver H. Cup, guía de dinosaurios a vuestro servicio! ¡Les traerá a la reina en un abrir y cerrar de ojos! ¡Ya lo verás! Esti, tu máquina no se ha estropeado. A mí me caes muy bien. ¡Mortales de la dimensión 46 apóstrofo barra invertida! ¡Arrodillaos ante mí! ¡Yorikea! ¡Soy Probabilitor, el mago más grande de toda la matología! Con una probabilidad de error de 0,4. ¿Eh? ¿Que coja el libro? ¡Será un placer!